y bueno amigos pues ya estoy aquí en el lugar de donde vamos a liberar a los chaparritos allá va bella porque les gusta mucho venir aquí últimamente no los he traído porque hay demasiadas hierbas y ya van varias veces que los traigo y se llenan de garrapatas no se llenan pero se llevan una que otra de aquí y yo le tengo mucho miedo a las garrapatas porque acuérdense que transmiten enfermedades que son difíciles para los perritos como es la erliquia, la babesia, son hemoparásitos que viven en la sangre de los perritos y se los comen por dentro o sea despacito ahora no se los comen físicamente sino creo que comen las plaquetas o algo así y los debilitan y entonces eso genera muchas enfermedades aquí estoy, vamos a liberar al ratoncito, aquí está el ratoncito, aquí libera a sus hermanitos así que pues ojalá y este ratoncito allá va, allá iba, allá va, no se alcanza a ver es demasiado pequeñito, mírenlo aquí está, hazte para allá, hazte para allá, más para allá listo, pues ahí quedó, ahí quedó bellota vámonos, ya quedó séptimo ratón liberado pobrecitos, pobrecitos animalitos pues ellos sólo quieren sobrevivir, sólo quieren comer no quieren molestarnos ni hacernos daño pero los humanos pues tenemos poca cultura sobre eso y los lastimamos, los matamos, los exterminamos y no es justo porque a veces dicen que son plaga pero yo creo que los humanos somos más plaga que ellos, estamos acabando con todo el planeta y no por eso nos vamos a exterminar verdad, así que hay que ser conscientes con todas las especies del planeta, todos tenemos derecho a la vida, bye chau chau